Hola gente de Quijote, ¿qué tal? Mi nombre es Juan y en este compilado vamos a recordar la campaña Estás Dulce, que la agencia DDB Argentina creó para el banco BBVA francés en 2013 y 2014. En los spots todos los protagonistas se bancan cualquier problema porque fueron al francés y están felices, consiguieron fácilmente un préstamo o usan la aplicación francés go. Vamos a los comerciales. ¿Qué hacen hoy? ¿Y la idea es ir a comer algo, después tomar algo por ahí? Bueno, pasar la noche juntos. Sí, es muy importante un buen descanso. Vamos. Vamos. Escuchame, ¿estás en auto? No, vienen en el 39. Llévate la camioneta. Es automática, ¿manejás automático? No. En dos cuadras lo sacás. Pasenla lindo, ¿vale? Un gusto. Chao. Chao, chicos. Vos fuiste al francés, ¿no? Sí. Tenés tu préstamo simple de BBVA francés. Simples de sacar, fáciles de disfrutar. BBVA francés. Adelante. Mamá, mirá, no te nos trajo el tío del campo. Se puede quedar... Purpa, 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 purpa. Purpa, 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 purpa. Que se quede. Sí, está bien, que se quede. Sí. Pero duerme en tu cuarto. Vos fuiste al francés, ¿no? Tenés tu préstamo simple del BBVA francés. Simples de sacar, fáciles de disfrutar. BBVA francés. Adelante. Bueno, muchachos, esto es lo único que conseguí. Yo me quedo con el azul porque lo fui a buscar. negro rojo amarillo una delicia la tela pero ala ¿qué traje la saco? Hernán ¿te tocó Rosa? te va a quedar pintado no disculpame escuchame Rubia viene Mariana a la fiesta que no puede ir de Rosa viene Mariana a la fiesta pero es un color no, color tantos cándanos Berni tomá dame Rosa yo gano con esto con máscara y todo es esto ¿vos fuiste al francés? sí tenés francés Go envía Go al 2282 y recibí alertas todos los días en tu celular con promociones increíbles francés Go simple de usar fácil de disfrutar BBVA francés adelante Agustín encontré estas revistas en el armario del baño de arriba esto no es lo que te enseñamos en esta casa dice Hot House pero de arquitectura no son Raquel las revistas son mías las he condido fue un momento de debilidad a cualquiera le puede pasar vos y yo tenemos que hablar Hot House en esta casa no fuiste al francés fuiste al francés tenés francés Go envía Go al 2282 y recibí alertas todos los días en tu celular con promociones increíbles francés Go simple de usar fácil de disfrutar BBVA francés adelante y acá tenemos la perlita de la campaña cuando Teo baila en el spot que se estrenó para cuando River salió campeón de la sudamericana en el 2014 Esperamos que les haya gustado el comercial y su historia y lo compartan con sus amigos pueden dejar sus comentarios más abajo y suscribirse al canal activando las notificaciones Seguí con nosotros Elegí a continuación